Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien tengan todos un gran saludo y les deseo lo mejor. Bueno amigos y amigas, estamos aquí en Grand Truck Simulator, tenemos un trabajo, tenemos solo 12 minutos, vamos a encender el camión. Bueno, vamos, vamos ahora sí, que nos quedan 11 minutos, voy a poner las intermitentes, ah no, quítalas, después las ponemos. No sé cómo se estará escuchando esto, esperemos que escuche bien. Espérenme, espérenme, es que no veo bien. Ah, que descontro tan berraco, hombre. Listo, ahora sí, vamos, que nos quedan ahora 10 minutos. Bueno, ahora pues me perdí, tanta ñablina no me dejó ver, jajaja. Ah, mentiras, pero sí me perdí, sí me perdí. ¿Dónde está la empresa? ¿Haz que yo me di toda una vuelta o qué fue? Ah, ya, 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 ya me ubiqué, ya me ubiqué. Bueno, esperemos a que arranque este amigo. Listo, arrancó. Bueno amigos, no estamos en el multijugador, pues por qué, pues por qué no. Así de tiempo no jugaba en el modo fuera del multijugador. Bueno, vamos a agarrar la carga y nos vamos. Ojalá que no se nos haga muy largo. Voy a retroceder así, porque no quiero activar los retrovisores. Porque, pues por qué no. Ah, no, mentira no, sí me va a tocar activarlos, porque es que estos carros son un poquito como que tirados de su parecer, ¿no? Pero voy a dejar solo uno. Bueno, tenemos 9 minutos para llegar a... Mapa, vamos a ver. Para llegar a... Rafar City. Pues yo les cambié el nombre hace tiempo, o sea, Mumbuca, luego como Mumbuca City, a Cardial, como Cardial City. Vamos, te vamos para Cardial City. Bueno, les digo yo una vez que vamos a ir un poquito rápido, pues, para que no nos vaya a hacer el viaje muy largo y no podamos terminarlo, ¿no? Vamos a ir rapidito, con cautela, con precaución. Bueno, nos vamos a 43, ¿o qué? No, vamos más rápido. Bueno, amigos, también hacía ratos, no hacía aquí. No hacía, no hacía esto aquí. El viajecito, todo bien, todo bonito, pero andaba ocupadito. Entonces, también, también les he estado atrayendo ahí la información. Ahí ves un video ahí rapidito. Bueno, vamos a ver aquí por la izquierda. Bueno, amigos, también les quiero dar las gracias a todos ustedes. Ya somos casi que 400. Casi que 400. Así que también les quiero dar las gracias a todos por esa oportunidad, por ese apoyo. Así que, para arriba también, para arriba, para arriba. Bueno, también, 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 también. Ya se me pasó lo que iba a decir. Entonces, si le pongo cuidado a una cosa, no le pongo cuidado a la otra. Bueno, ¿pa' dónde íbamos? Ah, bueno, vámonos por aquí. Me iba a echar por encima. Y a dar la vuelta completa. Tremenda vuelta grande, pero sí. Me iba a ir por encima. Pero ya nos venimos por aquí, por este lado y acá. Entonces, nos seguimos por este lado y acá. Bueno, espero que se escuche bien, porque me dañaron los auriculares. O sea, me los dañaron, me los dañaron. Me los pidieron prestados. Y me los devolvieron malos. Mejor dicho, no me los devolvieron malos. No me los devolvieron, porque sé que está malo ya. Bueno, vamos a frenar, vamos a frenar. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo aquí pasan estas cosas tan raras? Si yo iba bien, íbamos bien. Ay, policía, costado ese me hizo esto. De más, no hay otra explicación. Bueno, si nos llego en seis minutos, pierdo el empleo. Entonces, vamos a acelerar. Acelerar esto, vamos a acelerar. Bueno, está tardando este Volvo en acelerar. Está tardando en acelerar. O me parece a mí. Pues porque tengo el freno motor. Una de dos. Una de dos. Amigos, también les digo, también por ahí derecho, les digo que no he podido hacer los directos. Porque he tenido una conexión un poco como maluca, un poquito fea. Y aparte la aplicación de Omelette Carder no me favorece en nada con la conexión baja. Y con esta otra de U Recorder, pues, grabe saltando, ¿no? Saltando en piedra, en piedra. Así graba esto y así hace los directos. Pues, no graba los directos. Porque las grabaciones fuera del internet, pues, normal. Pero los directos los trae en piedra, en piedra. Y muy maluquito así también. Pero cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Entonces, ahí vamos viendo cuándo podemos seguir haciendo otra vez los directos. Vamos a seguir. Tenemos cinco minutos. Cinco. Bueno, vamos a ochenta y siete, ochenta y ocho. Y cien de velocidad. Apenas se atraviese una persona. Uy, ya llegamos. Nos pasamos el semáforo. Bueno, llegamos. Se me hizo como que corto, rápido, el viaje, ¿no? Sí, se me hizo rápido. Desativamos ya aquí. Bueno, ahora vamos a ver qué manera vamos a hacer para parquear ahora acá. Que entre como que muy desubicado. Uy, como que ya me atoré. Bueno, vamos pa'lante, pa'lante, pa'lante. No, es que esto no me deja ver en nada estos controles casi. Y además ya no me da, ya no me da. Ya me pasé de mucho. Miren eso, miren eso. Bueno, entonces esto, copar que ya la silla que. Y llegamos. Llegamos, llegamos, amigos y amigas. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado, hemos llegado. Así que vamos a entregar este trabajo de una vez antes de que se nos acabe el tiempo. Llegamos con un minuto cincuenta y cinco de anticipación. Excelente, excelente. Uy, como que menos. Ja, fue más lo que me quitaron que lo que gané. Tres mil, que chichi. Una chichi, guau, hombre. Me quitaron menos 22 mil. Creo que fue esa multa. Creo que fue esa la multa por allá que me quitó. Bueno, en fin. No se desaparece la carga, no se va a desaparecer. Entonces, démosla ahí. Bueno, amigos, entonces, pues, ya va amaneciendo. Es hora de apagar las luces y ir a descansar un rato. Así que, amigos, espero que les haya gustado este viaje. Y, pues, nos vemos en uno próximo. Ahí cada vez vamos mejorando más esto. Amigos, también den sus consejos. Denme sus consejos en la caja de comentarios. ¿Qué tal? ¿Qué pascuales? Yo los leo, los tomo. A ver cómo nos van con esos consejos. Que el que no oye consejo no llega viejo. Según un dicho que se oye por aquí. Bueno, amigos. ¿Qué? Un mensaje, mensaje del video. ¿Cuál va a ser el mensaje del video? No sé. No sé. No pensé en el mensaje antes. Bueno, positividad total. Entonces, hasta la próxima, amigos. Entonces, les dejo sus cambiazos de luces. Con vuestros bocinazos. Como siempre, lo he saludado desde el principio. Bocinazo y cambiazo de luces. De una y en otra vez sí se me pasan. Pero, pues, siempre es presente esto. Así que, nos vemos, amigos. Bien. 1. Sper Intellectual. 2. 2. 2. 3.